Bueno, estamos aquí, el tema educativo en la siguiente entrevista. Está con nosotros Luis Rafael Sánchez González, director de Planeación. Un título muy largo, el de su cargo, pero él sobre todo está enfocado a educación media, superior y superior en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Depende desde la Subsecretaría de Educación Superior. Exactamente. Bienvenido, Rafa. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Un placer estar contigo, Arnoldo, compartiendo este noticiero que, sin duda alguna, pues tiene mucha gente que le da seguimiento. Muy atento de tu parte. Oye, además nos traes buenas noticias. Nuevos planteles de educación media, superior, bachilleratos en varias ciudades del Estado. Sí, así es, Arnoldo. Fíjate que recientemente hubo una visita del señor gobernador Miguel Márquez Márquez y del Secretario de Educación allá en México con el Secretario Emilio Chuaifet, donde se logró concretar el proyecto de creación de nuevos planteles federales. Y en ello viene... Construcción de infraestructura. Construcción de infraestructura, exactamente. Como el de León, que se abrió hace poco allá por la presa del Palote, un poco esa es la idea. Sí, exactamente, como el de León. Hubo otro similar en Guanajuato y otro en Irapuato. Entonces, ahorita viene un nuevo plantel para Celaya. La denominación es CETAC. ¿Qué quiere decir? Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales. En Aguas Continentales. Es especializado. Es especializado. En Celaya, ¿por qué? Si no tenemos... Sí, ya en Irapuato, el año pasado, arrancó un plantel de este tipo en la ciudad. Fue la primera... O sea, ¿allí los jóvenes egresan como bachilleres o como técnicos en esta especialidad de Aguas Continentales? Sí, egresan como técnicos, pero tienen varias áreas para egresar. Entre ellas, la carrera estrella de esta institución es Acuacultura en Aguas Continentales, donde ven todo lo que es el cultivo, engorda y crea de lo que son peces. Ya sea para el sustento alimenticio o también para ornato. Y bueno, harán prácticas, me imagino, tendrán... ¿Por qué Celaya? En Celaya no tenemos presas, difícilmente hay nomás el río de la Alaja, pero eso no importa. ¿Dónde hacen sus prácticas? Bueno, precisamente el propio plantel contiene una serie de laboratorios y de estanques donde van a estar haciendo sus prácticas y los jóvenes también pueden emprender sus propios negocios para empezar con la cría de peces. Me hablas de un plantel con un terreno amplio. Sí, al menos tres hectáreas. ¿Dónde estará ubicado? ¿En Celaya? Mira, va a estar ubicado cerca del aeropuerto de Celaya. ¿En la carretera Celaya-Salamanca? En la carretera Celaya-Salamanca. Ya está en operaciones, en instalaciones provisionales, en una secundaria. ¿Ya hay alumnos? Ya hay alumnos, ya tenemos alumnos. Desde el año pasado hay alumnos, tenemos 140 alumnos. Y se espera recibir ahorita 200 alumnos más que seguirán en esta secundaria de manera provisional hasta que el año que entra quede consolidada la primera etapa de este plantel. ¿Cuántos invierten estos? Dijiste, Celaya, San Luis de la Paz y León. Y León. Otro en León. Y en otro en León también. ¿Todos son CETACs? ¿Todos son en aguas continentales o hay otras variantes? Sí, León y Celaya son en aguas continentales. Esos dos planteles vienen en ese sentido. Y comentarte que también se ofrecen las carreras de técnico en administración de recursos humanos, técnico en logística en el caso de Celaya y técnico en vida saludable también en Celaya. Entonces, no nada más es acuacultura, sino hay una diversidad de carreras que se ofrecen. Desde luego, quien curse la educación media superior en esos planteles también. Está perfectamente preparado para hacer su examen de admisión en una universidad o en una institución de educación superior. Sí, sin duda alguna. Es bivalente, digamos. Es bivalente, exactamente. Entonces, pueden ellos continuar en educación superior sin ningún problema. Estos planteles son con inversión 100% federal, eso sí queremos comentarlo. La plantilla de maestros la asume el Estado, el plantel lo construye la federación, ¿es así? No. También la federación. También la federación. Se sacaron la lotería ahora. Sí. ¿Qué inversión significa? Mira, en promedio estos planteles llevan tres etapas de construcción y son alrededor de 80 millones de pesos. ¿Por plantel? La inversión por plantel. Por 140. Exactamente. El de León tiene esas características, Irapuato y Guanajuato, ya están concluidas sus tres etapas, los actuales, los que están funcionando. Sí, los que están funcionando están por concluir su tercera etapa, ya van muy avanzados, yo creo que en este año parte del siguiente estarán concluyendo ya la tercera etapa. Por ejemplo, aquí en León, ¿cuántos alumnos tienen ya? Mira, aquí en León es un centro de estudios de bachillerato, que es el que está en San Nicolás del Palote. La matrícula aproximada es de 400 alumnos y esperan recibir en el siguiente ciclo escolar cerca de 300 alumnos más. Ya con su tercera etapa concluida. Y en el panorama de ir a reducir un poco el déficit que tenemos en educación media superior, ¿cómo vamos? ¿Cómo está atendida la población en edad de estudiar este nivel escolar? ¿Cómo quedará después de que se hagan estas inversiones, Rafael? Fíjate que aquí, nuestros amigos del teleauditorio, cuando iniciamos la gestión teníamos un 54% de cobertura. Es quizás el nivel en el que estamos más flojos, de lo que se considera ahora educación obligatoria. Educación obligatoria, sí, que es hacia el 2022. Y estas acciones son para fortalecer los espacios hacia el 2022. Ahorita llevamos el 61% de cobertura y esperamos… 10 puntos, han aguantado más o menos. Pues sí, hemos avanzado del 54 al 61. Pasamos del lugar número 32 al lugar número 28 en el estado en cobertura. Es decir, se ha venido trabajando en esta parte. Aún así, falta mucho por hacer. La meta al 2018 es llegar al 74% de cobertura. ¿Contemplan inversión privada también en esto? ¿Planteles privados? Bueno, sí, parte de la cobertura de lo que es la oferta educativa en media superior o en preparatorias, está también la parte de instituciones privadas. Pero ellos traen su propio crecimiento y su propio ritmo. Platícame lo de San Luis de la Paz, que también resulta interesante ahí. ¿Qué va a pasar con este centro de bachillerato? Sí, fíjate que San Luis de la Paz es muy interesante porque actualmente tenemos un plantel del CECITE en operaciones, pero aún así se nos quedan varios alumnos que transitan de secundaria a bachillerato y que no tienen todavía la posibilidad de seguir estudiando. Ahí necesitamos invertir más en capacidad. Y uno de los planteles que viene se busca que sea de tipo tecnológico. Todavía no sabemos qué modelo va a ser el que va a llegar aquí a San Luis de la Paz, pero va a reforzar la acidez. ¿Se hace un estudio de la región, de sus necesidades, antes de definir qué se le va a ofrecer? Sí, se hace todo un estudio y el estudio se presenta a la federación. Previamente se integra toda una serie de estudios de factibilidad, donde inclusive el propio terreno donde pueda construirse el plantel tiene que llevar el visto bueno y todo un análisis del INIFEC estatal, que después se revisa en la federación y con eso avalan el plantel. Bueno, pues estaremos atentos porque son noticias buenas para Guanajuato, para las regiones. Hay una nueva preparatoria en León que sabemos que hace mucha falta, no impacta tanto como una en San Luis de la Paz, donde es poca la oferta educativa en este sentido. Exactamente. Y comentar que aquí en León viene un plantel fuerte para 5 mil personas. ¿Este CETEC? ¿Este CETAC? ¿Dónde va a estar CETAC? CETAC. Se está buscando la posibilidad que sea cercano a la zona de Villas de San Juan, que atienda toda esa parte de la ciudad. Que ahí abrieron ya una mega secundaria también. También está en operación. Suena lógico. Una mega secundaria. Entonces, seguiría fortalecer el tema de educación media superior en esa zona de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael, por la información. Claro que sí. No, un gusto estar contigo. Igualmente tenerte aquí. Luis Rafael Sánchez es el director general de Planeación, Diseño y Evaluación de Educación Media Superior en la CEG. Continuamos. El delegado de Gobernación, Javier Aguirre, está también por aquí. Platicaremos con él después de esta pausa.